Un niño en riesgo vital llegó la mañana del sábado hasta el hospital regional de Talca. El domingo en la tarde recién fue intervenido. Larga espera que se resolvió gracias a que una de las amigas de la familia era madre de una neurocirujana juricana que interrumpió su postnatal. Yo gestioné con ella todo. Acá en el hospital se intentó pedir el neurocirujano pero no existía en ninguna parte alguien que pudiese venir. Yo llamé a más de 10 personas, más de 10 especialistas y todos me dijeron que no, excepto la doctora que suspendió su postnatal. Gestión autónoma de la familia que evidenció una larga espera, un drama que comenzó el pasado sábado. A las 9 de la mañana ingresaron al hospital. A las 12.30 el niño fue trasladado a la UCI. Al día siguiente, a las 8 am, se produjo un palo cerebral, pero recién pasadas las 14 horas se consiguió a la doctora, que llegó a las 16.30. A las 9 de la noche terminó la primera operación. En total, 31 horas de espera para un recinto que, según los registros, tiene 7 neurocirujanos. Ninguno estaba. Hay alrededor de 7 a 8 neurocirujanos que trabajan en el hospital de Talca, están contratados por el hospital y estos tienen que cubrir un sistema de turno. Ahora, bien, no sabemos específicamente si es que alguno de estos o la totalidad de ellos está haciendo uso de permiso sin goce de sueldo o feriado legal. Falta de personal que primero se resintió en urgencias del mismo recinto. Los trabajadores de la salud advertían desde hace semanas una ola de despidos que los obligó a duplicar esfuerzos y atender emergencias como esta, con 15% menos de personal. Hacer un llamado al gobierno, a las instituciones, a aquellos que tienen la facultad de poder administrar esta salud, que nos hagamos parte de estas carencias. Estas carencias no pueden seguir pasando, ya nos ocurrió a nosotros como familia, es una gran lección, lamentablemente me tocó a mí. Claramente en este hospital regional de Talca la gente se muere si no hay contactos. Ahora, más allá, en este país la gente se muere si no tiene plata. Estado crítico de la salud en el hospital regional de Talca, que desde el gremio de los médicos exigen se resuelva pronto, a través de una declaración pública pidieron la salida del actual director del recinto. Es un riesgo enfermarse o accidentarse en esta región, ya que no se cuenta con los especialistas necesarios. Exigimos que se realice una investigación formal y se tomen las medidas que sean necesarias contra quienes resulten responsables. Pero por sobre todo, necesitamos que se logren cubrir los turnos de urgencia ahora ya en toda la región. Incomprensible dificultad para atender a Estelín Arense de ocho años. Entre 2017 y 2023 el gobierno regional transfirió más de 7 mil millones de pesos a través del programa Becas Maule para capacitar médicos. En los primeros 145 cupos, la especialidad de neurología no fue contemplada por el Servicio de Salud a cargo de la iniciativa. Lo que me extraña de los 145, sabiendo la necesidad que tenemos, que no hay la solicitud de ningún neurocirujano ni infantil, ni de adultos. Entonces, el llamado que le hacemos al Servicio de Salud del Maule, que en todos estos cupos que nos quedan, que tenemos que llegar a 300, por favor, incorporen de todas las especialidades. Requerimiento que desde el Ministerio de Salud se negaron a responder. Autoridades locales prometieron abordar el problema a través de un plan que por ahora no tiene acciones definidas. Lo que pasa es que hay situaciones puntuales, no es cierto, como digo, de vacaciones, administrativas. A veces se conjugan mal algunas situaciones que deben ser provistas, si no es por el mismo hospital, por la red. Y eso es lo que ocurrió finalmente ayer, pero hay que mejorarlo. Tenemos reunido con el equipo directivo del Hospital de Talca y el equipo directivo del Servicio de Salud, también en conjunto con la Seremi de Salud, para revisar y determinar las primeras acciones para que esto no vuelva a ocurrir y entregar la atención a nuestros usuarios. Indignación y frustración es lo que invade a esta familia que mantiene a dos de los suyos aún en riesgo vital, tras el accidente automovilístico que protagonizaron. Una incertidumbre que se extiende a miles de maulinos, que miran con temor la posibilidad de acceder a tratamiento oportuno ante la falta de especialistas.